Amigos románticos, buenas noches, ¿cómo están? Corazón, te olvidaré, te olvidaré Y empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre Derrumbaré tu imagen vana y todo lo que asobré Te olvidaré, te olvidaré Y te olvidaré, como se olvida ahora por primera vez la noche que te amé Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recortaré Y con caricias nuevas te abrigué en mi alma y yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recortaré Las noches incansables donde cabalgabas por tu desnudez Por fin he decidido y no dudes que un día yo te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Como olvidado ahora por primera vez la noche que te amé Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recortaré Y con caricias nuevas te abrigué en mi alma y yo te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recortaré Las noches incansables donde cabalgabas por tu desnudez Por fin he decidido y no dudes que un día yo te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Como olvidado ahora por primera vez la noche que te amé Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recortaré Y con cariño